Bueno, son ya las cuatro, cuatro cuarenta y cinco minutos. ¿Cuánto, hermano? ¿Tres cuarenta y cinco, patrón? Ángel, Ángel, ¿quiere trabajar? Termina temprano. ¿Quiere a Pedro, patrón? Pedro, ¿quiere hacer tu comentario ahora? Estoy por irme, sí. Adelante, Pedro, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, ya veo. Saludos a todos, saludos al país. Aníbal, yo también tenía algunas apresiones en esa misma dirección tuya, incluso anoche, tan pronto vi el tuit de Luisa Binadero. Dije, oh, se parece a Brasil el caso de Bolsonaro con el juez Moro. Acabaron con Lula, le vendieron a la sociedad brasileña que el juez Moro era un paladín de la lucha contra la corrupción del gobierno de Lula y no era más que un farsante que estaba detrás de una posición pública con una careta. Eso mismo es lo que está demostrando participación ciudadana con la aceptación de esos cargos que está tomando. No es que no tengan derecho, pero se han vendido durante muchos años, recibiendo dinero como tú bien lo ha manifestado en tu comentario anterior, como que son una institución no partidista, no vinculante al día a día de las organizaciones políticas, pero lo que ha ocurrido en este certamen muy atípico electoral es que enseñaron el refajo y le mostraron a la sociedad dominicana que aquí no hay sociedad civil. Aquí hay un grupo de instituciones camuflajeadas que le hacen un ejercicio de farsía a la República Dominicana. Y con esto no estoy poniendo en duda la honestidad, la seriedad, la capacidad de Carlos Pimentel. No lo estoy haciendo, pero uno debe por lo menos mostrar el refajo. Eso es como que mañana yo venga y asumo una posición en el gobierno de Luis Abinader. No, ese gobierno es de los perremeístas. Así mismo. Porque ellos tienen 16 años. De los dominicanos. Primero cuando era PRD. De los perremeístas, estoy de acuerdo. Ahora que son perremeístas, le toca. Me acuerdo un día que yo visité en el año 2002 a Robert Polán. Robert Polán fue mi amigo, estudiamos juntos en la primaria. Él vivía en un callejón de la ensanche de la fe y yo vivía en un callejón del barrio La UTI. Y él salió ministro de ese callejón. Y fui a saludarlo, a felicitarle. Y él me hacía el comentario que se mostraba como presionado por algunos peledeístas que le llamaban para que le retuviera posiciones de gente allegada. Y me dijo, oh, deben dejarnos disfrutar. Porque cuando ustedes ganaron, ustedes disfrutaron. Y tú tienes toda la razón. Ese es su gobierno, de Luis Abinader, de la gente que le ayudó a llegar. Y él tiene que gobernar con quien se sienta cómodo. Él se siente bien con participación ciudadana. Que Consuelo lo dijo aquí muchas veces. Nuestro queridísimo Juan Bolívar Díaz, que le guardo mucho respeto como profesional. Pertenece a ese grupo que se vendieron como sociedad civil, atacaron y atacaron el tema de la corrupción. Y hoy van a ejercer los puestos públicos. Ojalá y toda esa transparencia que nos vendieron sirva para de verdad encarrilar a este país por los senderos de la transparencia. Porque no todo lo que se ha hecho es totalmente transparente. Claro que no. Porque aquí hay muchísima gente que no está ayudando a Danilo Medina. Aquí hay muchísima gente. Y por ahí voy a dirigir mi comentario de esta tarde. De funcionarios que todavía ya habiendo perdido las elecciones, no se han dado cuenta del momento en que les toca vivir. Y creen que todavía están en medio de un gobierno que inicia y que todavía le quedan cuatro, cinco, seis años en la posición. Tampoco han entendido esos funcionarios cómo llegaron a la posición que tienen. Si fue por méritos políticos, si fue por méritos empresariales. Porque el empresariado aporta dinero. No, esos funcionarios siguen haciendo y deshaciendo lo que le da la gana. Siguen maltratando. Siguen demostrándole a los compañeros del PLD que sí se han matado para mantener este partido en el poder. Que son una M. Y están ahí los funcionarios. Y yo tengo la listita que la voy a dar. Ojo. Yo lo estoy esperando. Me pueden llamar malagradecido. Ninguno tendrá razón porque a ninguno le debo favores. A muy poco. En 16 años del PLD, las únicas posiciones que he ocupado, las he ocupado por el mérito político y por el mérito profesional que me he ganado en esta sociedad. Nunca he ido a mendigarle un empleo a nadie. Me lo han dado, me lo han ofrecido por la necesidad del talento que tengo. Y se lo estoy dejando claro desde ahora porque no quiero que después del 16 comiencen a hablar porquerías. Aquí hay mucha gente que les regalaron posiciones. ¡Ay, ay, ay! Y esa gente que le regalaron posiciones fueron los que distanciaron al PLD del gobierno. Fueron los que patearon a los compañeritos, a los dirigentes medios. Fueron los que le hicieron a entender a los ingenieros del PLD que no valían un centavo. Y le nombraron en las posiciones que le tocaban a esos ingenieros, a los sobrinos, a los primos, a los hermanos. Y son los que están dirigiendo. Y esa misma gente que está dirigiendo son los que siguen pateando a gente que le ha aportado mucho más que ellos a el Partido de la Liberación Dominicana y al propio gobierno de Danilo. Pero Danilo, ocupado en dirigir el país, ocupado en transformar los hospitales, se descuidó de esa parte fundamental. Y esos señores que hoy tienen poltronas, que han de entregar en 25 días, yo les recuerdo. Señores, el patrimonio de ustedes tendrán que dar muchas explicaciones profundas. El patrimonio de gente trabajadora, como yo, como muchos compañeritos de la base que no lo hemos ganado a puro sacrificio, a puro esfuerzo. Y no voy a mencionar la otra palabra. Tomando préstamo, con cinco empleos, dejando de dormir. Solamente les recuerdo, traten de no seguir acorralando a esa gente. Que esa misma gente son el millón que dejó de votar por Gonzalo Castillo y el PDD. Y también Gonzalo pagó alguna de esas culpas. Porque él también nombró muchísima gente que no tenía nada que ver con el Partido. Y a esa gente le han dado mucha patada. Y hay funcionarios ahí, ahí en obra pública, ahí en ese ministerio. Que yo solamente les voy a decir, no me acorralen, no me apliquen la ley en 26 días, que ustedes no aplicaron en ocho años. Porque si me la siguen aplicando, y mañana, y mañana, ya yo comencé a perder parte de mi patrimonio por funcionarios engreídos, arrogantes y prepotentes. Si me acorralan, vamos a saber quién va a perder más. Se lo estoy diciendo. Atención Ramón Pepín, tú y yo no somos amigos, pero yo te aseguro a ti que en esa posición que tú estás, mucho trabajé yo para que te la dieran. Y quizás si nos vamos a méritos, yo tengo también muchísimos méritos. Lo que no tengo es la coyuntura que tú tuviste allá arriba. Como no la tuvieron el millón y pico de gente que dejó de votar por el PLD. A mí me gustaría que alguien me diga a mí quién es Ana María Terrero, que alguien me diga a mí, carajo, en el PLD, a qué organismo pertenece esa caraja para hacerme la vida imposible a mí, para destruirme mi patrimonio, como ella lo está haciendo con un grupo de delincuenticos que tienen, que van a sobornar a las construcciones. ¿Quién es ella, Pedro? Yo voy a seguir. Sigue, 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 hermano, sigue. No te lleves de Calil, no te lleves de Calil, no me le acuerdo. Calil, no le dejo. Sigue, hermano. Yo voy a debaratar todo lo que ustedes quieran que yo le debarate. Mi patrimonio, que es el de mis hijos, que me lo he ganado a sangre y fuego. Ahora, Ana María, explícame cómo tú llegaste a la posición que tú tienes de director de implementación de plano. Y todos los carajeros, sobrinos de ustedes, que ustedes nombraron, tú llegaste, porque eres sobrina del exministro, el candidato de mi partido, que yo gasté cuarto para que él fuera. No fue problema de él. Pero ustedes me están haciendo la vida imposible a mí. Y a todos los constructores. No me gusta, pero ya le he el ambivo hasta la saciedad. He buscado todos los padrinos, cosas que yo nunca he hecho en este gobierno. Siempre he tratado de hacer mi cosa por la de la ley. Pero cuando ya me empiezan a tirar, vejigar. No me queda. Doña Consuelo, me tiraron. Te lo dijo, te lo dijo, Doña Consuelo. Me hicieron tumbar a mitad de un edificio por capricho de esa señora y de tres carajitos que fueron a mi convención a que yo le diera doscientos mil pesos y no se lo di. Y no se lo voy a dar. El último que fue, que mañana le traigo el nombre y el apellido, que creo que sobrino ha llegado a ello. Van a saber quién soy yo y se lo vengo advirtiendo. La sociedad dominicana va a saber quién es cada quien. Yo no tengo cuenta que darle a la justicia dominicana. Ahora lo que sí saben, me van a aplicar la ley a mí por dos bloques que se pusieron con cemento del que no era. Bueno, pues explíquenle al país entonces las obras que ustedes dieron grado a grado. Explíquensela al nuevo procurador. Carajo, yo voy a perder en veinticinco días. A mí me importa dejar el poder porque nunca le mendigué posiciones. Estoy donde estoy por un amigo que me pidió el favor y lo saben todos mis compañeros aquí. Yo siempre he sido un emprendedor, un trabajador. Coño, me cansé de mendigarle. Ni siquiera con el dolor. No mendigarle, solicitarle. No, es mendigando. Me han puesto como mendigo en obras públicas. Así que traten a los constructores ahí, doña Consuelo, es lo que él está diciendo de verdad. Doña Consuelo, me han puesto en manos de cuatro carajitos engreídos, corruptos, corruptos, porque son corruptos. Y han hecho hasta fábula de mí en ese maldito ministerio. Mis hijos, el patrimonio que yo tengo, no se van a avergonzar nunca. Yo no sé si los hijos de Ana María Terrero, de Ramón Pepín, podrán decir lo mismo. Ni los papás de los carajitos nombrados sin mérito. Ahí, yo sí tengo mérito en esta vaina. Qué pena que acostándose la paloma me hayan acorralado de esta manera. Tengo dos semanas que no duermo. Dos semanas. Hoy se acaban mis sueños. Mañana manden a los ingenieros. Vamos a tumbar el edificio. Vamos a tumbarlo. Aplíquenme la ley. Pero mañana, prepárense. Que yo voy a ser de los primeros que voy a estar en la procuraduría, detrás de la cabeza de ustedes. Y Pepín, otra vaina. Tú no llegaste a ministros por mérito. Tú llegaste como un maldito sello bomígrafo. Para que estemos claros. Para que no te coño de engreído. Que no le coge el teléfono a nadie. No le coge el mensaje a nadie. Y me perdona los amigos que trataron de interceder con esto. Pero como él no le hace caso a nadie. Ni le dejó una llamada a nadie. Aquí estamos. Vamos a pelear. Preparados para pelear. Que yo no tengo nada que perder. Ok. Pedro, ahora verte un ching de agua de verdad con nosotros. Porque se la beban ellos que van a tener que ir a la procuraduría. Está bien. Y te acompañamos a ti. Y te acompañamos a ti. No se acuerda, doña Consuelo. Este comentario no compromete nada a la emisora. Y yo tengo como demostrar cada una de las cosas que he dicho aquí ahora. Ana María Terrero. Ana María Terrero, sobrina del candidato presidencial Gonzalo Castillo. Carajo, que él le regaló esa posición y por eso ella maltrata a gente como yo y no lo recibe en su despacho. Por eso. Ella sí va a tener que beberse el vaso de agua y comprar la lochera. Ellos sí, yo no. Muy bien. Usted se acuerda de lo que usted decía. Oye, no pruebe ningún título, ningún plano. Donde yo estoy nadie ha hecho regularización de obra. Yo sí, porque yo soy un ciudadano correcto. Claro, claro. Por eso te está pasando. Toda esa ley, porque a tres pendejos le da la gana, uno se indigna, doña Consuelo. Claro. Claro, te entiendo, hermano mío. Y te apoyo. Y yo nunca he ido al despacho. Tú ve cómo salió Víctor Díaz Rúa. Prepárense. Que Víctor no va a ser el único ministro que va a salir así. Prepárense. Mire, aquí yo tengo, esto es urgente.